Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores en la mesa Voy a cocinar un postre Le pondré manzanas de felicidad Para que te comas una Y seas feliz todo el día Y me digas que no puedes vivir sin mí Mi cáncer es de papel Porque es del corazón Siento fragilidad Si no estás Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí te puedo consentir Como miel en las historias Que te cuento Para que cierres los ojos Y por fin tú puedas otra vez dormir Y al otro día me digas Qué bonito Muy bonita Señorita Yo no puedo vivir sin ti Mi casa es de papel Porque es del corazón Siento fragilidad Si no estás Mi casa es de papel Porque es del corazón Siento fragilidad Si no estás 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 Pastreo Siento 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 Gracias por ver el video